mis amigos y amigas muy pero muy buen día a todos bienvenidos hoy miércoles a nuestro día de andar en la calle miren nuestra primera parada es aquí en la tienda de burlington y ahorita me vine a la sección de gorritas nada más a darle una revisadita y luego también para empezar en un lugar diferente al que siempre empezamos porque siempre nos vamos a las bolsas así que vamos a empezar a las gorritas de todas maneras vamos a terminar en las bolsas pero más adelante toque miren lo que me voy encontrando y belleza es esto estas las hemos encontrado en diferentes colores miren aquí la tienen en color rosa que también está divina 17 dólares y me imagino que estáis igual 17 dólares como la vez las paseamos un ratito si verdad yo pienso que sí que a las dos no las llevamos juntitas a darles una pasada estas las encontré el otro día son de la marca calvin pero creo que esta es una de hombre sale a 13 dólares súper barata esta las encontré en negro creo que en blanco y en este color y creo que cremita también no estoy 100% seguro ya ven que a mi cerebro de gallina se le olvida todo creo que para hacer espacio para las nuevas memorias 13 dólares por esta y ando muy corta mis amigas de memoria así que tengo que borrar algunas cosas este es de 10 dólares una adidas bien hermosa también y me imagino que va a ser en 15 dólares voy a decir 10 pero no la tiene esta puma 10 dólares y creo que esta ya la conocemos verdad esto es de la marca champion y sale a 669 que precios la tienen en morado también pero creo que esta va a ser la que estaba sucia ay no no lo es también bien hermosa y en el mismo precio y ya saben que hay muchísimas así de brillitos 7 dólares por esta el visor en el bajo el precio de 7 también tienen con un corazón al frente mismo precio igual una juicy 9 dólares por ella también está hermosa y creo que el resto son puras pumas a no esta es nike pero les digo que estas son de niñito las han estado poniendo en el lugar equivocado ok vámonos a explicar otra parte en esta tienda nos separaron las chanclitas de los zapatos pues vamos a darle una revisadita las chanclitas primero estas son tom y hill figure tamaño 9 salen a 17 dólares estas creo que ya las conocemos miren unas 10 patitas de gallo como de mezclilla tiene sus brillitos ahí al frente y salen a 9 dólares súper baratas en tamaño 6 salven 20 dólares en tamaño 9 otras salven en 9 dólares igual estas son patas de gallo y estos son slides mismo precio que raro verdad miren unas rebajadas en tamaño 6 marca puma eran de 17 las tienen por 12 69 a ver ya no yo para dónde mover las cosas aquí tienen otras rebajadas de 20 a 15 dólares son marca re pero estas son calientitas miren 9 dólares por las chanclitas 9 y 9 si miren les eché mentiras creí que esa etiqueta era de esta estas ya están rebajadas a 6 39 y son tamaño 10 están a muy buen precio estas ojalá y estas estuvieran rebajadas porque estas siempre se me han hecho preciosas los corazones el color la combinación de esos dos colores juntos ok sigamos adelante miren gbg plateaditas 13 dólares estas son en tamaño 8 juicy en tamaño 6 que salen a 15 dólares son así con bastante plataforma tommy en color cremita 9 dólares por estas y esas bebés se me hicieron hermosas pero son tamaño 9 yo las tengo pero en otro color 15 dólares por ellas las tengo en color como cremita pero ese color se me hizo como que me encantaría pero creo que no las tienen en mi número miren de looney tunes son de 10 dólares están súper livianitas y estas son tamaño 8 de esas parece que tienen en diferentes números ok vamos a los zapatos regulares y luego creo que vamos a otra parte de la tienda ya casi llegamos a los zapatos pero pasando aquí por los shampoos me doy cuenta que tienen el que mi niña usa que es este de monday este dice que tiene ácido hialurónico es shampoo para cabello seco 5 dólares por este a mi niña le gusta mucho esta marca de shampoo yo crecí con puro suave mis amigas dry shampoo o el original y sale a 11 dólares para cuando no nos queremos bañar y tenemos que salir deprisa este es de 6 dólares crema para los rizos que bien miren eso nada más el tío nacho ya vende shampoo 5 dólares por este y otro del tío nacho que sale al mismo precio como la ven ahorita todos le andamos echando ganas a todo verdad yo me acuerdo haber usado este en México varias veces este tiene cafeína y aceite de castor y sale a 7 dólares el aceite este yo lo uso para mi cara supuestamente le ayuda uno para las arrugas ya ven que yo les digo que soy una receta caminando aceite de coco que huevo para el cabello que mayonesa para no sé qué este que viene en un paquete sale a 16 dólares es shampoo y acondicionador y llegamos a los zapatos a ver qué tienen el día de hoy hoy empezamos aquí con estos tamaño 9 de la marca Calvin salen a 30 dólares son flat y si se siente que van a estar cómodos miren aquí abajo ahí miro una etiqueta roja ahí miro otra quiere decir que hubo rebaja de zapatos estos eran de 38 y los tienen ya por 26.49 son de la marca Steve Madden en tamaño 9 la otra etiqueta roja es esta son marca náutica y salen a 14 dólares mismo tamaño están livianitos no son muy pesados US Polo sin cinta para las que no nos gustan las cintas 20 dólares en 8 y medio están bonitos y el US Polo si es cómodo miren aquí tienen otros rebajados que eran de 30 los tienen ya por 26.19 mismo tamaño en color rosa y son de la marca Guess está muy buen precio ese ya cualquier cosa que rebajen un poquito más del precio que ya está aquí ya ese precio mis amigas está súper miren 43 dólares de la marca Puma y son en tamaño 9 están bonitos están bonitos ¿verdad? uy no griten por favor por favor quédense ahí no los molestamos más 15 dólares por los Kets mismo tamaño marca Guess en 30 dólares que diferente es y son tamaño 10 33 dólares estos son Nikes pero ¿saben qué? son tamaño 9 y medio y son de hombre ahorita vamos a revisar también la sección de hombre tengo ganas en color verde de 30 dólares GBG y estos son 8 y medio son así el color bien diferente otros US Polo sin cinta por 20 dólares miren estos ¿se acuerdan que se los enseñé en un video pasado? eran de 25 y ya los tienen por 17.79 Calvin's en 30 estos son 8 y medio tienen unos adidas que eran de 30 ya medio precio son en tamaño 9 y están en este bello color moradito están bonitos ¿verdad? me gustó el color tienen unos con perlitas son en tamaño 7 y medio estos salen a 20 dólares y creo que estas botitas de la marca Sugar también ya las habíamos mirado aquí ¿verdad? con perlitas también bien bonitas 25 dólares por estas Nike de 40 dólares estos son en tamaño 6 y parece que es el único número en el que los tienen pero que diferente los colores ¿qué creen? si las encontré en mi tamaño llevo en mi carrito mi par de chanchitos bebé me encantó lo rosadito miren ya llegamos a las bolsas por fin después de tratar de llegar aquí por tanto rato tienen estas de 20 dólares que son de la marca Tommy Health Figure el material es como alonadito su correo es así y esta tiene doble compartimento están bellas una aquí es que tiene la correa ancha esta es así solamente uno dos compartimentos 35 dólares por esta y creo que ahí atrás está una de la marca Tommy Health Figure que es así lo regular 25 dólares por ella y a ver tú que también estás muy bonita es de esta marca Johnson New York y esta sale al bajo precio de 17 dólares está bella también verdad la correa me gustó igual que que la Gies y llegó muchísima de la marca estimar en 28 dólares por esta tiene dos compartimentos con botón al lado y el cierre al centro este es así y como pueden ver está lleno de esas de doble cierre Tommy Health Figure esta sale a 25 dólares esta se me figura ah así lo es es una Gies en color negro de 17 dólares la correa es así está bonita ¿verdad? me gusta que está toda negra negra y luego ahí tienen una Stignar en pequeñita crossbody en 28 dólares también muy hermosa tienen bolsas por todas partes en la parte de arriba acá colgadas Tommy Health Figure toda negra 23 dólares por ella su correa ya saben es así miren estas bellezas que llegaron con su correa ancha tiene cierre al centro y esta es de 43 dólares compartimento aquí miren la Betsy que me acabo de encontrar aquí con su calaverota 25 dólares por ella el otro día nos encontramos una pero tenía muchas calaveritas en todas partes esta solamente es una grandota tienen otra de la marca Gies y me imagino que va a ser el mismo precio nada más que solamente no lo vamos a imaginar porque no lo tiene ahí la dejamos se mira más bonita así con lo que me gusta a mí lo verde aquí me encontré una diferente de la marca Tommy Health Figure esta tiene cierre al centro dos compartimentos a los lados y sale súper barata 33 dólares por ella como la ven está bella verdad y ya que andamos centradas en lo verde vamos a mirar esta de Steve Madden miren esos colores 30 dólares por esta supone que es así está diferente ando en la sección de pijamas de mujer y miren qué belleza se voy encontrando estos son en tamaño mediano de Tweety y salen al bajo precio de 13 dólares tienen chorecito y la blusita tiene botones al frente la tela se siente rica y luego tienen estas con pantalón son de Paris Dreams la marca y son de 13 dólares estas son así sueltecitas de la parte de abajo una batita de mini en 10 dólares esta también parece que es tamaño mediano aquí tienen esta de esta marca y salen a 13 dólares igual sueltas de la parte de abajo miren otras mucho rosa 13 dólares por ellas son así de la marca Spoiled Angel igual sueltas de la parte de abajo y estas dicen ya es viernes todos estamos con eso ¿verdad? ya será viernes 13 dólares por esta marca Buck en 15 y es así bien bonita miren estas salen a 10 dólares son así con encaje en la parte de abajo y el pantalón también lo tiene por fin hasta que encontramos algo de marca estas son tres piezas sale a 17 dólares miren la batita y viene con el short y luego la blusita sin manga está bien por ese precio super Juicy Couture y estas salen a 17 dólares así y el pantalón suelto de la parte de abajo otras en pequeño misma marca 15 dólares y estas están en su chorecito y son así de cerecitas 9 dólares por ellas son sueltas de la parte de abajo y estas Juicy ya se las enseñé o no salen a 17 dólares son así de la parte de abajo voy para la sección de hombre pero miren el set tan bonito que tienen aquí de la marca Tahari están bellas todas esta es de 40 dólares 45 y la más grande sale a 60 aquí tienen otra en color super chillante 60 dólares y esta es de la marca Kave ¿a dónde se van a ir de vacaciones este año mis amigas? yo sé que van a correr para algún lado y aquí tienen un maleto de la marca Yes este está perfecto como para cuando no pienso no regresar 90 dólares por él ¿cómo la ven? Jessica Simpson en 70 dólares en este hermoso color a ver este 70 dólares por él y este es de la marca BCBG pero como les digo que a mí me gustan más los regulares porque no se quebran tan fácilmente 60 dólares por este y es de la marca Dijuno y Dockers miren ya ha rebajado parece que a 42.19 pero como que no confío en esta etiqueta está muy arrancada no sé si será el precio real o alguien se la trató de poner ahí pero está de buen tamaño la marca BB esta sale a 60 dólares y es así en tamaño medianito vueltecita vueltecita está bien bonita está bien bonita ¿verdad? y miren aquí tienen la grande de Calvin en amarillo que sale a 80 dólares es la más grande por ahí han de tener también la medianita 70 dólares por una de Steve Madden también tamaño grande es así del frente Calvin esta estaría perfecta miren es de marca reconocida del material que no se quebra tan fácilmente y es de 80 ahí vamos ahí vamos para la sección de hombre pero miren que belleza 5 dólares me encontré relojitos lamparitas de todo un poco 8 creo que los de 8 están más bonitos si me gustaron más esos miren las lamparitas que hermosa esta es pequeñita y sale a 18 dólares y luego la tienen así de 17 dólares y otra pequeñita ¿cuál les gusta más a ustedes? esta no tiene el precio ahí ¿dónde está el precio? ¿cuál les gustó más? a mí me gustó creo que esta o esa grisecita que está ahí atrás 18 dólares por esa qué bonito todo abanicos mis amigas les cuento algo bien chistoso yo a donde quiera que viajo tengo que llevar abanico 25 dólares por este me da risa porque tengo uno chiquito en caja así que para donde quiera lo llevo cuando vamos de vacaciones tengo que llevarme abanico porque si no no puedo dormir sin escuchar ese ruido miren unos elefantitos en 8 dólares mis chiquillos como me hacen burla miren estas que bonitas se van a mirar son rositas y salen a 9 las tienen en blanco miren esas que bellas y algo en rosa en la parte trasera cuáles les gustan más creo que a mí estas primeras o las blancas la coronota esta sale en 25 ahí tienen una más pequeña de 11 dólares y esta es de 15 estos de aquí de arriba me gustan salen a 12 dólares reloj de la marca bebé en 20 este blanco es de 10 y miren este con dorado 13 dólares por él y este espejo con mariposas bellísimo 25 25 ok ya ando en la sección de hombre camisas guías en 15 dólares de estas parece que las tienen en todos los tamaños y empezaron a llegar estos sacos tiene muchísimo tiempo que no los traían aquí miren esto es de 80 dólares y es de la marca náutica dice que es 48 R creo que va a ser como el tamaño más grande a ver vamos a ver los 42 en azul marino sale a 100 dólares dice que es hecho en Indonesia Benhausen 70 dólares por este igual tamaño 42 un Ralph Lauren ya ha rebajado 75 dólares color negro y este es Calvin dice que es slim fit 100 dólares por este esta marca 70 dólares y en color gris Kenneth Cole Reaction me imagino que este va a ser más barato 90 dólares vamos a mirar vamos a mirar pantaloncitos que nunca revisamos esta sección aquí estos son de la marca Wrangler y salen a 13 dólares dice que son tamaño 35 así de la parte trasera estos dice que son stretch 38 32 salen a 13 dólares también color negro este es un color como vino 17 dólares por estos 36 30 y son así Calvin en 20 dólares y estos son 36 32 creo que estos van a ser skinny de la parte de abajo así de la parte trasera y si son skinny 17 por la marca cultura 36 32 marca Tahari 36 30 en 18 dólares son así dice que estos son stretch 15 por el blanco de MBX denim más marca cultura en 17 dólares estos son así misma cosa 15 por los grises slim straight en 15 dólares hay uno que otro de marca reconocida pero mucho que digamos no a ver estos son de 15 dólares 36 34 y son H&M camuflajeados en 20 dólares estos son marca lino en tamaño 8 pero creo que estos son de mujer son Tommy Hawk Pickers para encontrar pantalones casi en los videos no los van a encontrar solo que me manden decir sus medidas y que marca andamos buscando y yo se los puede encontrar aquí en las tiendas es de la forma más fácil que le podemos hacer miren las que les enseñé en amarillo aquí las tienen en rosado 15 dólares también en todos los tamaños otra 10 en rojo esta es de 15 dólares extra grande Tommy Hawk Figure precio original 40 la tienen aquí por 20 la misma 10 en diferente color 15 dólares otra Tommy en 20 también Calvin esta sale a 25 Tommy Health Figure 20 dólares tamaño mediano como que subieron de precio verdad Nautica en 20 también siento como que si ahí tienen la misma Tommy en tamaño mediano esta es de 9 dólares y la marca es esa ando en la sección de trajes de baño de hombre y miren volvieron a llegar estos que salen a 25 dólares aquí tienen Tommy Health Figure en mediano lo tienen en rojo me imagino que va a ser el mismo precio oh no miren este era de 25 y lo tienen por 17 49 ya en blanco igual ya rebajado parece que al mismo precio en tamaño extra grande por 8 dólares marca Hind y este que con sus naranjas en 9 dólares creo que estos nada más son chores regulares y casi segura que son de mujer 13 por este NBA en 13 dólares como que chilla el gancho este no tiene el precio y este es de 8 marca Motion en 10 dólares Adidas 13 y este es un short de la marca NBA en 13 dólares RBX en amarillo 5 dólares por este y es tamaño grande tienen otros de la marca RBX pero estos dicen que son active shorts como para hacer ejercicio 5 por ellos creo que están mixtos los trajes de baño y los shorts para hacer ejercicio estos son de 15 marcadidas en color negro y este sale a 10 dólares la marca es Soulstar bueno mis amigas y amigos creo que aquí los voy a dejar que el eterno me los bendiga y me las bendiga gracias por haberme acompañado nos miramos hasta la próxima adiós chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.